o sea que Dios manda esa estructura del aseguramiento de la vida eterna para todos o sea que por aquí por esa línea imaginamos que va la estructura de la eternidad de dinámica hacia infinito вот откуда мы уже видим весь организм как как единая здоровая вечная физическая materia y desde ahí vemos todo el organismo como materia física sana y eterno y cuando esto ocurre vamos a recordar esa acción он позволяет нам охватить все стороны реальности позволяет потому что до бесконечности например от нас ну какое-то сколько какие-то события есть вот этот луч который проходит до бесконечности получается он в управление охватил вообще все события реальности вот луч который вышел от нас бесконечность esa luz que sale de nosotros hacia infinito он охватил управление взял вообще вот из этой точки entonces desde ese punto el control no va solamente hacia nuestro cuerpo físico sino hacia todos los puntos de la realidad вот так работает dinamичная вечность dinamичная вечность мы нашли в организме да у нее функционала la realidad la eternidad dinamica que hemos encontrado dentro del organismo отдалились на бесконечность выброс такой управления на бесконечное удаление y llevamos ese control hacia esa área infinitamente alejada en el infinito из которого мы уже воспринимаем весь организм вечно живущим desde donde ya nosotros percibimos el organismo como eterno viviente уже как бы нет разницы dinamичная вечность или статичная из бесконечного удаления видна просто физическая здоровая ткань o sea que desde el infinito ya no tenemos no vemos esa diferenciación de la eternidad estática la eternidad dinamica simplemente se ve todo el organismo eterno viviente y eso es todo вот эта операция управления в том чтобы мы запомнили ход выброса управления бесконечное бесконечное удаление из физического тела из той точки где динамика вечность работает y esto es para recordar cómo se ha procedido desde aquel punto donde está trabajando la dinámica y запомнили эту linea y recordamos con esa línea y esto permite abarcar digamos aspectos diferentes de la realidad o sea que con ese mismo control estamos abarcándolo todo hasta el infinito hasta la eternidad o sea que Dios no solamente vuelve a recrear la eternidad para sí mismo sino para el mundo entero y esto tiene importancia porque nosotros obviamente aparte de trabajar con nosotros mismos también tenemos familia vivimos en una sociedad tenemos gobierno tenemos país etcétera o sea toda una serie de aspectos que a los que también hace falta llevar la norma y este método de mcnavena va a buscar esa управления en una abdallonada y la desapominación de ese método precisamente ese método de llevar el control instantáneamente a esa área infinitamente alejada y recordar todo el procedimiento previo puedes dar la normalidad a la humanidad y usar el control instantáneamente en la humanidad y usted puede tener una forma de referencia y la humanidad y la humanidad muy rápida y esta humanidad y esto es una humanidad y la 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 humanidad de negativa y por tanto la persona puede lograr resultados muy rápidamente también pero no es que 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 no o sea tenemos que darnos cuenta que este procedimiento se está que está restableciendo también todos los demás eventos del universo o sea tenemos que darnos cuenta que cuando trabajamos con el restablecimiento del tejido a la vez estamos trabajando y con una enorme velocidad con el ajuste a la norma de toda la realidad o sea simplemente nosotros tenemos que recordar cómo se hace todo este procedimiento y obtenemos muy rápidamente el control dice que con esta tecnología se puede lograr resultados instantáneos y con ello el mundo como un nuevo cristal está creciendo y nosotros lo vamos a sentir como como un estado de bienestar de buen humor dentro del cuerpo todo bien y también en nuestro entorno o sea que nosotros cuando regeneramos el tejido con la ayuda de la eternidad el mundo está también cambiando de manera como si antes no hubiera habido un estado digamos menos favorable de las cosas y nosotros tenemos que llegar a esa percepción con este control de que el mundo está en perfecto orden y siempre lo ha estado y nosotros estamos en el mundo y que todo está bien o sea que es importante saber que esto esto es como un mecanismo rápido de cambio que a la vez hace un cambio rápido en el organismo como en el entorno exterior y obtenemos casi instantáneamente la norma dentro del organismo y vamos ahora concentrarnos en esa idea de que dentro del organismo hay como un mecanismo que transforma a todo dentro y fuera instantáneamente o sea esto se encuentra es ese mecanismo se encuentra dentro del organismo pero no se asocia a la materia física o sea esto es un mecanismo que desde siempre ha estado en el organismo y siempre estará siendo la situación no hay que... personality si las términos son ya hemos dicho que es una satisfacción para nosotros que en el organismo exista ese mecanismo que a la vez puede cambiar todo tanto internamente como en la realidad que nos rodea esto se encuentra dentro de la esfera del hemisferio izquierdo del cerebro podemos por ejemplo llenar ese hemisferio izquierdo de amor de luz y el deseo de que queremos activar ese mecanismo y entonces va un impulso entre él baso y me sucesión como y me sucesión y el pangreas y me esta estructura que la norma que es natural y la otra vez entre el vaso y el páncreas vamos a ver esa área que está perfecta y la fuente sanar león púlpon salen no llevan púlpon salen mis león púlpon salen y yo te acuerdas de lo que os haré impulsos y nash limes de silencio y conciencia que veníamos a recordar eso veníamos desde el hemisferio izquierdo y fuimos a parar entre el vaso y el páncreas para encontrar ese punto y ahí percibimos como una luminosidad